Hola, soy el Dr. Franco Krakauer. Les quería comentar sobre los tratamientos alternativos y complementarios. Muchas veces están mal entendidos los tratamientos complementarios. Hay tratamientos que son terapeutas calificados, certificados, que nos pueden ayudar mucho. Y a veces tenemos como una imagen de que estos tratamientos son charlatanería. Ya actualmente hay artículos serios, hay artículos de la Clínica Mayo, por ejemplo, que es un hospital muy importante, en los cuales analizaron que los tratamientos complementarios, que muchas veces pensamos que nos van a ayudar a quitarnos el cáncer, no son para eso. Los tratamientos complementarios son para ayudarnos con los síntomas. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes que presentan los pacientes con cáncer, independientemente del tipo de cáncer que tengan? Pues va a ser la ansiedad, la fatiga, náuseas o vómitos, muchas veces relacionados a la quimioterapia, y depresión, dolor. Entonces, muchas de estas cosas se pueden ayudar con estas disciplinas complementarias, como por ejemplo, el yoga, la meditación, la musicoterapia, la aromaterapia, y otras disciplinas que nos pueden ayudar, la acupuntura también, casi sirve para todos estos y está aprobada científicamente. Entonces, yo les recomiendo que si están recibiendo tratamiento para cáncer, abran su panorama a qué disciplinas tienen a la mano y podrían tener de los tratamientos complementarios si las usen. Van a ver que les va a ayudar mucho. Si quieres conocer 25 estrategias claves para vencer el cáncer, da clic en más información. Gracias. 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 Gracias.